Yo te amaré. Hello. Conectándome, conectándome, conectándome con mi gente hermosa. Cuando son exactamente las 5.59 minutos, estamos dando comienzo a Live Retro Show 2022. 2022 y venimos con muchísimas sorpresas. Venimos con muchísimos invitados para esta nueva etapa de este 2022. 2022 y empezamos. Y empezamos este año con un invitado súper especial. Pertenece a la quinta generación de la agrupación Los Chamos. Bien, es mi familia. Es parte de este legado que se creó en 1980 Los Chamos. Bien, voy a dar un poquito, voy a hablar un poquito de la historia de la agrupación Los Chamos. Algunos quizás no la conocen, pero voy a empezar a saludar a las personas que se están conectando en este momento. Estos lentes son excelentes. Están un poquito óseos. Ya, bueno, lo voy a limpiar porque si no, no tenemos buena visión. Bien, ok. Se unió Yanely, Durlinda Landaeta, nuestra productora estrella, Alma Patti Ávila. Se acaba de conectar. Vero Lozano, saludos para Vero Lozano. Déjame por acá, por acá, por acá, por acá. Yo no sé qué pasa con estos lentes que ahora no veo. Oh, ya me pegó el alma. Problemas de conexión. Ojalá. Ustedes me escuchan bien, la pregunta de siempre. Si me pueden decir si hay buena conexión, si me escuchan bien. Si me escuchan bien. ¿Me podrían decir si me escucho bien? Hello, hello. Bueno, saludos para todos. No los puedo ver bien. Parece que se pone borrosa un poquito la pantalla. O no sé si son mis ojos y me está pegando el alma. Son cuestiones del alma, no de mi productor estrella, sino de el almanaque. Bien. Ok, comenzamos nuestro programa. Como les hablaba, estaba hablando un poquito de la historia de Chamo. Chamo se origina en 1980. En una disquera llamada Velvet, su director es José Pagés, que el señor lo tiene en su gloria. Él creó esta agrupación a la par de la salida de la exposición de menudo con gran éxito, convirtiéndose en un fenómeno sociológico. De ahí vienen los chamos y los chamos a la vez también se convierten en un fenómeno. En un fenómeno aquí, en la República Mexicana. Es tanto así que nosotros llegábamos a los aeropuertos y había más de 2.000 personas. Ya nos desviaban de los vuelos. Decían, vénganse en burro, porque en avión ya no los queremos en el aeropuerto. En los hoteles no nos aceptaban. Pero bueno, empecemos con la primera generación. La primera generación fue conformada por los tres hermanos W. Bien. Un integrante llamado Roger, Ricardo y Enrique Cousero. Después de ahí viene una retroalimentación del grupo. Salen dos personas. Entra Raúl y Argenis Brito. Para el año siguiente entrar mi persona a la agrupación Los Chamos. Viene una segunda generación, que es cuando salen los tres hermanos W y Argenis Brito. Y se incorpora Adolfo Cubas, Henry Madía, Cristóbal y Johnny. Bien. En esta agrupación yo pude compartir con ellos casi un año. Muy exitosa. Cumplimos con todas las fechas que estaban pautadas. Y se hizo una buena alianza. Siempre se ha hecho una buena alianza en Chamos. Hemos tenido una gran hermandad. Bendito Dios. Después de ahí viene una tercera generación, que entra Carlos Baute. No sé si alguno de ustedes se acuerdan de Carlos Baute. Muy famoso, querido por todo México y por toda Hispanoamérica. Carlos Baute, que cantó con Marta Sánchez. Lino Martoni estuvo también en esa alianza de esa cuarta generación. Un gran actor venezolano. Y tres integrantes más que todavía en este momento creo que uno se llama Ángel. Y no me acuerdo el nombre de los otros. Para venir entonces esta quinta generación donde perteneció nuestro invitado estrella. Nuestro invitado estrella que se llama Yanko. Bien. Ahora vamos a dar entrada a nuestro invitado que no lo veo por aquí. A Yanko. Yanko, necesito que me solicites, que entres y me pidas para poder tener conexión conmigo. Vamos a ver si logramos tener conexión con Yanko. Va, vamos a ver. Aquí estoy viendo algo. Algo está pasando. Algo está interesante. Hacemos conexión. Va, familia. Chamo versus Chamo. Y veamos qué pasa. Si se hace la luz. ¡Hey, you man! ¿Cómo estás, Yanko? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás? Todo bien, brother. Encantadísimo de poderme conectar contigo. Hermano. ¿Tú me escuchas bien? Escucho perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Lo que pasa es que siento que se va la señal un poquito, como que se interrumpe. Y la imagen la siento borrosa. No sé si tú lo ves borroso también. Tengo buena imagen y buen audio aquí. Muy bien. ¿Cómo estás, Yanko? Bienvenido a Live Retro Show. Estamos súper contentos de tenerte como invitado. Yo hice un leve contar de lo que fue los chamos. Los chamos de Venezuela, desde la primera generación hasta esta, la quinta generación, donde tú perteneciste. Entonces, estimado Yanko, déjame ver aquí algo. Aquí, ah, ya entendí. Ok. Ok, ahora sí. Ok, estimado Yanko. Cuéntame. Espérate, es que se me va la vaina aquí, se borra. No entiendo por qué, brother. Ok, bueno. No importa que se vea borroso, que no se escuche. Así vamos a empezar el programa. Vamos a pensar que esto empezó ahorita. Hola. Con ustedes, Yanko, exintegrante de la quinta generación de los chamos. Ok, ahora sí te dejo hablar. Empieza a hablar. Buenas noches, Gabriel. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Sabes que te tengo mucho aprecio. Soy seguidor de Live Retro Show desde que inicio. Y bueno, ya por fin estoy aquí en tu programa. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Eso es lo primordial. Gracias a Alma también, a Anabela, que son las que forman este gran programa. Y bueno, encantadísimo, Gabriel. Yo te voy a contar un poquito, un poco la trayectoria, ¿no? De artística. Yo realmente empecé con seis años, pero no en el mundo musical. Yo hacía, yo era imagen de Ceremar y del Fortín. Era como modelo infantil, de catálogo infantil. ¿Cómo? Es que no te escucho bien, se corta un poquito. ¿Qué dijiste? A los seis años, a los seis años yo empecé como modelo de catálogo infantil. Ah, modelo de catálogo infantil. Muy bien, muy bien. Ok. Modelo de catálogo infantil. Ah, modelo de catálogo infantil. Eras modelo. ¿Y tú te acuerdas qué hacías ahí como modelo de catálogo infantil? Con seis años. Yo estaba trabajando, estaba haciendo publicidad para El Fortín y para Ceremar. El Fortín, Loco. ¿Cómo me llenas de memoria de esa Venezuela libre tan hermosa donde me acuerdo muchísimo de El Fortín? Bueno, a raíz de eso, estuve dos años haciendo ese tipo de publicidad de modelo infantil y no retomé nada más en el mundo artístico hasta que un día, yo soy muy creyente en Dios, yo cantaba en una iglesia cuando tenía 15 años y saliendo de la iglesia me encuentro a dos señores que se acercan a mis padres, yo estaba con mis padres, se acercan a mis padres y les dicen, oye, mira una pregunta, ¿a ustedes no les importaría que su hijo haga un casting? ¿Y eso fue en la iglesia estaban estos dos señores? Saliendo de la iglesia porque ellos escuchaban que yo estaba cantando y esperaron a terminar la misa, reunirse, ver quién era la persona, reunirse conmigo, con mis padres y tal y hablar conmigo. Y esas dos personas, una de ellas era Johnny Núñez, a descanse. Johnny Núñez, lo conozco perfectamente, Dios lo tenga en su gloria. Él fue mi primer manager, mi primer manager como solista, él me acompañó muchísimo, le dimos la vuelta a toda Venezuela juntos. Sí, bueno, a descanse, el manager de Calle Ciega, bueno, ahora que hablo de Calle Ciega, ahora está haciendo el reencuentro también en Calle Ciega. Ajá, próximamente estaré invitado aquí en Live Retro Show Calle Ciega, los originales, pues, los primeritos, los de en la punta del pie. Yo tengo una historia de la punta del pie que se las voy a contar ahora. Ajá, sigue contando. No me digas que entraste a Calle Ciega. No, te tengo una primicia, para este año 2022 hay una sorpresa de llanco con Calle Ciega. Hasta ahí. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pero mira, tú sabes que aquí en Live Retro Show soltamos todas las primicias. ¿Cuál es la primicia que tú tienes de llanco y Calle Ciega? Bueno, vamos a hacer unos temas juntos. ¿Cómo? Vamos a hacer unos temas juntos. Vamos a lanzar unos temas juntos a ver cómo sale la cosa. ¿Temas inéditos o temas que fueron éxito? Inéditos. Ah, inéditos. Muy bien. Ok, nos quedamos en la iglesia. Cuento, sí, bueno, estaba con Javi Núñez, como te comentaba. También estaba Rubén Ferrer, a descanse también. Dios lo tenga en su gloria. Excelente productor. Y bueno, ellos se acercaron a mis padres y le comentaron y le dijeron, oye, mira, que existe la posibilidad de que tu hijo pueda hacer un casting y tal. Y bueno, sí, sin problema. Mis padres, gracias a Dios, siempre me han apoyado. Siempre han estado a mis hermanos y a mí en lo que... Sus padres nos dijeron, ¡el señor respenda al diablo! No. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, me acompañaron. Hicimos un casting de 300 personas, de esas 300 personas 150, de esas 150, 50. Y bueno, la verdad que se hizo eterno, sinceramente, porque esos eran tres meses de casting. Y de esas 50... ¿Verdad que hicieron ese casting? Eso no fue en Benevisión. Eso fue en La Florina. Pues de ese casting, nos eligen a tres personas, a Oliver, a Emilio y a mí, que éramos los integrantes de esta generación. ¿Por qué? Porque de la cuarta generación venían dos integrantes, uno de ellos que era titular y otro de ellos que era suplente, que en este caso era Rafael, que estaba de suplente en la cuarta generación con los bautes, y Ángel, que era el niñito chiquitito, que cantaba en la cuarta generación, él formó parte también de la quinta. Entonces, ellos dos ya tenían... Ángel formó parte de la quinta generación también, ¿verdad? De la cuarta y de la quinta, sí. De la cuarta y de la quinta. ¿En la cuarta quiénes eran? ¿Me puedes recordar o hacer memoria? Me acuerdo de Carlos Bauke, Lino Martoni, ¿y quién más? Bernard, Bernard, Lino... Me faltan dos. Me faltan dos. Sé que era Bernard, Ángel, Lino... Y no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, Ángel creo que se iba a conectar. Quizás nos lo puede poner por ahí en un momentito. Ángel se quería conectar para estar con nosotros también. Y Ángel estaba conectado ahí. ¿Cómo está ahí en Instagram? Sí, también está ahí... Creo que está Oliver también, que cantaba conmigo. Está por ahí. Adolfo Cubas también me dijo que posiblemente se iba a conectar. Estuve hablando con él hace rato. Así que... Adolfo Cubas, mi compadre. Ah, bueno, sería un gustazo. Vamos a ver entonces si lo... Si me pide ahí, le hacemos conexión. Sería ideal, compadre. Bueno, vamos. Vamos a ponerle picante a esto. Entra entonces rapidito. Amidito, entra pan, pan, pan. Entra la chamos. ¿Qué pasó? Pasaste por un casting fuerte. Fueron más de 400 personas, como me dices. Y de repente, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que te dijeron? ¿Qué canción cantaste para entrar al casting? Pues mira, la canción, si te soy sincero, ahora mismo no me acuerdo. Pero creo que era algo... Era alguien... A ver, a ver. Creo que era de John Secada. Ajá, cántala, pues. Yo otro día más sin verte. Esa era la canción de... Creo que era esa. ¿Cuál era la canción que cantabas en la iglesia? Que ellos salieron para darte el casting. Uy. Este... Uy, no me acuerdo. De verdad no me acuerdo. Y bueno, cantábamos mucho. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Era una iglesia cristiana o católica? Cristiana, cristiana. Sí, la iglesia de Recreo en Sabana Grande. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Sí, claro. De toda la vida. Muy creyente en Dios. Igual yo. Una bendición ser cristiano. Bien. Tener a Dios en superación. Qué bonito. Ok. Entonces, bueno, vámonos al grano ya. Va a entrar a los chavos. ¿Cómo fue la primera aparición artísticamente de Yanko? Bueno, fue en Sábado Sensacional. No se me olvidará. Gran programa que es una plataforma que la verdad nos dio un impulso muy grande televisivamente. Fue en Sábado Sensacional. Y para mí, bueno, fue una experiencia. Fue un aparato nuevo. Porque, por ejemplo, en el tema, en el caso de Ángel, en el caso de Rafa, ya ellos habían hecho televisión. En el caso de Oliver, él estaba en los minipops. También había hecho algo de televisión. Emilio, pues, tenía un poco más de desenvolvimiento a nivel artístico también. Yo era el nuevo. Yo era el jocotico de la situación. ¿Sabes? Yo era el más pequeño, además, de todos los muchachos. Y me pilló así bastante... Era impresionante. La verdad que era bastante impresionante. Subirse a una tarima. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías en ese momento? Vamos con 15 años, Gabriel. Yo era el más chamo de todos. Yo entré con 15 años. Con un más chamito de todos. Todos, está bueno. ¿Y qué edad tenía el mayor? El mayor tenía 20 años, que era Rafael. Eso no eran los chamos. Eso eran los chamotes. No, pero está muy bien, está muy bien. Entonces, ustedes entran, se convierte también en un fenómeno. No, visitaron muchísimas plazas en Venezuela. También tengo entendido que fueron Pararúa, Cogazado, Bonaire. Estuvieron en Ecuador, en Panamá, en varios países. No llegaron a estar en México, pero algo sí bien interesante que estoy documentado es que el disco se grabó en México. En una discográfica llamada Balboa Records. Balboa Records. ¿Cuántas canciones tenía el disco? Diez canciones, de las cuales yo cantaba tres del disco. Otras de las... Otras dos las cantaba Oliver, una Rafael y una Emilio. Ok. ¿Y cuáles eran las que tú cantabas? Mira, yo cantaba No Tienes Por Qué Ser Así, Pretendo Seducirte y Nadie Lo Hace Como Tú. De esas tres, mi favorita es No Tienes Por Qué Ser Así. Porque es una canción que te hace ver que, como entender la situación de que no tenemos que discutir, vamos a cambiar la historia, por qué tienen que pasar estas cosas, vamos a arreglarlo de otra manera. Mira, es muy bonita esa canción. Mira, todo acá está un pedacito. Decía así. Bueno, cántala, 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 cántala. No hay que vivir en mentira otra vez. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Trata de pensarlo bien esta vez. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Yo necesito de ti y te esperaré. Tú yo siempre seré. Lo sé. No tiene por qué ser así. Ese es un casito de... Pero si te soy sincero... Está bonita. Está bonita. Y sabes, y tienes esa esencia de los chamos. Tienes como con ese feeling, con todo ese sex appeal. Y excelente canción. ¿Sabes de quién es el tema? Si tú me dices cuál es la canción favorita del disco, yo no la cantaba. Es un canción que se llama Nuestro Sol, que era uno de los temas promocionales del disco. Que habla de Venezuela. Y es muy bonita esa canción. Es muy bonita. Ok. Esa me la vas a cantar en un espacio más adelante que se llama Yo Si Canto. Bien. Vamos a ver si se conectó alguno de tus compañeros que me dijiste. No tiene solicitudes. No hay ninguna solicitud. Así que, señor Adolfo Cubas, compadre, si está por ahí, conéctese. Y también si está por ahí, Ángel, que me dijiste que también se quería conectar. Pidan, pidan, pidan para estar en compañía de Yanko. Yanko, alguna anécdota. Una anécdota que tuviste con tus compañeros. Algo que tú digas, ah, caray, esto me recuerdo fue algo embarazoso o algo cómico o algo que te hizo llorar. Una anécdota importante que viviste con los chamos. Miles, Gabriel. Mira, gracioso. Pues bueno, te puedo contar que un día estábamos, no sé si era en Mérida. No voy a dar nombres para no dejar mal a nadie. Pero bueno, estábamos en Mérida y nos tocan la puerta. Uno de nosotros, nosotros compartíamos habitación tres y otros dos compartían habitación tres. Entonces, uno de nosotros estaba mal del estómago. Estaba malísimo, malísimo, malísimo. Bueno, con tal que se fue para el baño, Ana, nosotros nos quedamos hablando en la habitación y haciendo las maletas. Porque nos veníamos, nos íbamos para Caracas. Pues nos toca la habitación, una chama, abrimos la puerta. No, nosotros somos las hijas del alcalde. Las hijas del alcalde. Dice, sí, sí. Las hijas del alcalde que nos han dicho que vinieramos a ver si ustedes estaban bien, si necesitaban algo, no sé qué. Bueno, vale, pasen. Y estábamos hablando con ellas. Pues normal, ¿no? En eso que escuchamos que tiran de la cisterna y el chamo dice, madre mía, no puede ser, no puede ser. Sale corriendo del baño y cierra la puerta. Y se encuentra que estamos hablando con las muchachas. ¿Qué pasa? Dice, no, que es que se atascó el baño. Y me llama a mi apartamento. Pero dime una cosa, ¿tenía diarrea o tenía un tapón, algo, algo, estaba estítico él? Yo lo único que sé es que ese baño era un mar. Eso era un mar con peces flotando. Hasta ahí te lo puedo contar. Horroroso, Gabriel, horroroso. Con tal que el chamo... ¿Y entonces? Cierra la puerta, evidentemente se desbordó aquello. El chamo sale y se queda un poco avergonzado. Dijo, no, no, tú tranquilo, tú estás aquí, eso, está allá, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y vuelven a tocar la puerta. Y era la mañana. Y nos dicen, ¿habrá la puerta? No sé qué, claro, nosotros nos asustamos. Y ahora van a pensar que estamos haciendo algo malo con las chamas. Y la verdad, estamos hablando. Y las chamas, ¿dónde las escondemos? En el armario, ¿no? En el armario no, debajo de la cama tampoco. Y las chamas dicen, no, nos vamos para el baño. No pasa nada. ¡Al baño! Están corriendo y se encierran. Entonces, abrimos la puerta a nuestra manager y la manager dice, mira que me dijeron que estamos una muchacha aquí metida en la habitación. No, 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 nosotros no tenemos a nadie. Entonces, se asomó debajo de la cama, miró el armario y ya las chamas directamente salieron del baño y dijeron, no, mira, nosotras nos vamos. Claro, estaban metidas ahí con aquel olor. Nosotras estamos aquí. Yo creo que se perdió la magia de chamos. Ahí se perdió toda la magia y todo el amor. Fue contundente. Esas chamas se metieron a menudo. No, fíjate que hay anécdota. Gabriel, hay una de ellas que me acuerdo que quedamos con unas muchachas que nos conocieron, que eran fans también. Porque una cosa es que nosotros nunca hemos sido unas personas prepotentes. Sabemos, hemos sido unas personas bastante dadas con la gente y si la gente quiere hablar con nosotros siempre estábamos ahí. Y no teníamos esa barrera de fan y artista nunca. Hemos sido personas antes que todo. Y me acuerdo que fuimos a buscar a unos muchachos y me dice un muchacho, dice, coño, siéntate aquí delante conmigo. Y bueno, vale, chévere, nos sentamos delante, pasamos a buscar a la muchacha y la muchacha dice, mira, que voy con una amiga. Digo, vale, no te preocupes. Y la amiga la habían operado en la mano porque había tenido un accidente y solo tenía una mano, tenía un solo dedo, Gabriel. Y yo no sabía nada. Claro, la chamada se sube al carro, estábamos parados en doble fila, y digo, bueno, ahora la saludo bien. Se sube la chamada, hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Y se sube la otra, la amiga. Entonces yo hago así para atrás, le doy la mano, oye, encantado. Y de repente le digo yo a la muchacha, digo, oye, qué presumida es tu amiga, ¿no? Me dice, ¿por qué? Porque le doy la mano y me da solo un dedito. Y me dice, ¿cuánto quieres que te dé si solo tiene uno? Mira, yo decía, Dios mío, se me va a caer la cara de vergüenza. Horrible, Gabriel. Situaciones de... Sí, sí, horrible, horrible. Son anécdotas, sí, son anécdotas. Son anécdotas fuertes, muy fuertes. Ok, vamos a hablar un poquito de las masas, del cantar. ¿Dónde fue tu primera presentación? Que viste muchísima gente, que de repente te sentiste, te tocaste, y dijiste, guau, soy artista. Mira como que qué cantidad de gente. Donde vieron un éxito tremendo. ¿Cuál podría ser esa plaza? Pues mira, déjame decirte que nos pasó en muchos sitios. Nos pasó en muchos sitios. Una, dame una referencia solamente. Yo sentí realmente que dije, guau, fue también en una posibilidad con Sábado Sensacional, una presentación con ellos, y fue en Puerto de la Cruz. No, mentira, fue en Mérida, fue en Mérida. Ahora que te lo recuerdo, en Mérida. La gaviota, ¿qué eran los premios que ellos daban? ¿Ellos daban un premio que la gente iba aplaudiendo? Creo que era ellos, ¿no? La Orquídea de Oro, de Platino. Ah, la Orquídea, la Orquídea de Oro, la Orquídea de Orquídea. Ajá. ¿Y estuvieron ahí? Entonces llegamos a Mérida, llegamos a Mérida, y cuando vimos un... Era un estadio entero, un estadio de fútbol entero. Pero cuando te digo entero, eran gradas, campo, todo. Eso fue una sensación, una adrenalina de decir, bueno, no puedo creer que esté yo aquí. O sea, una sensación de, uff, guau, impresionante. La verdad que sí. Bueno, tú sabes que Venezuela es un país que la gente es muy dada con el artista, ¿no? La gente es muy cercana. Pasa igual en México, pasa... Bueno, para la mayoría de los países de Latinoamérica la gente es así, muy cercana. El Perú, el Panamá, toda la gente que compone esos países. ¿Qué países visitaron? ¿Los Chamos quinta generación? Pues mira, estuvimos en Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, evidentemente. Estuvieron en muchísimas plazas importantes. Que también pisó Chamos, que es primera o segunda generación. Está bien interesante. ¿Qué tal Ecuador? Excelente, Ecuador. Yo creo que de los países que más apoyos nos dieron fue Colombia, Ecuador y Perú. De los países que más apoyaron. ¿Colombia? ¿Colombia? Sonamos en países y no pudimos ir porque, bueno, ya te contaré un poco más adelante el por qué se desintegra esta quinta generación. Y... Bueno, esta fue la última generación de Chamos, ¿verdad? La quinta generación fue la última que ustedes tuvieron. O sea, la última que existió. No creo que exista otra. ¿O sí? No. Bueno, tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que por ahí hay una cosita con un gran coreógrafo venezolano llamado Felipe Nevado. Puede ser. Ok. Bueno, sí. Eso ya es la sexta generación que la estoy armando junto a Sonográfica. Eso ya está por venir. Es decir, ya tenemos a dos Chamos que van a estar con nosotros para esta nueva generación, que sería la sexta. Son Chamos entre 13 y 15 años. El Chamo que ya tenemos tiene 13 años, el otro tiene 14. Y lo interesante aquí es que todos son músicos, son cantantes y actores. Entonces, lo que queremos es hacer algo bien especial donde se maneje a los Chamos de esta sexta generación tocando sus instrumentos, actuando, de repente soltándose uno, un monólogo dentro de plena actuación. Marcar la diferencia. Vamos a manejar un género musical entre urbano, pop, rock, muy actual, totalmente diferente a todas las generaciones que se han hecho de Chamos. Entonces, vamos con mucha ilusión bajo esta creación de la mano de Salón Fama Rock, sonográfica y mi persona. Así que toda la buena energía a todos los servidores de Chamos que nos están viendo en este momento. ¿Y qué te puedo decir? ¿Cuál es lo que es eso? El hermano menor de esto, eh. ¡Ah, te pillé! ¡Ah, te pillé! No, oiga, traíste tú una competencia, esta es una guerra de chiles. No, bueno, yo tengo este, pero es que ese es el hermano menor de este. Para ver qué es eso, es un pimentón. Pimiente. Ese es un pimiento y, Dios santísimo, nunca de mis invitados han traído una competencia. Y este me trae una... ¿Aquí te gusta el chile o no te gusta? Hay que marcar la diferencia, Gabriel. Ajá, dime. Hay que marcar la diferencia, pues. Digo, el pepino, el pimiento. ¿Cómo que el pepino? ¿Qué te está pasando? ¿Eso no es un pepino? Pimiento verde, el pimiento verde. Perdón usted, caballero, el pimiento verde. ¿Y por qué dijiste pepino? ¿Qué te llevó a pensar el pepino? Gabriel, no lo sé. De verdad que no... No lo sé. Pero nada malo. Ok. Estamos hablando de chile, no estamos hablando de pepino. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te gusta el chile o te pica o no te pica? No, ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Lo he traído para... ¿Nunca te has comido un chile, Yanko? De esto, sí. O sea, ¿sí te has comido un pepino? De esto, sí. ¿Tú, Gabriel? ¿Te has comido algún chile? ¿De esto, un pepino? O sea, ¿sí te has comido un pepino? No, pero... Pero en ensalada. Ah, en ensalada. Ah, ok. Entonces, vamos a entrar a lo que se llama en Live Retro Show, güey, yo nunca, 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 nunca. Ok, así que vamos a soltar, vamos a relajarnos. Yo siempre me tomo un vinito, no sé qué te estás tomando tú. Acompaño. ¿Qué estás tomando? Blanco. ¿Ah? Vinito blanco. Para verlo, está demasiado blanco. Ponlo así, levántalo. Ponlo aquí, en la cámara. A la cámara, a la cámara. Ahí. Ah, ok. ¿Qué le pusiste adentro? Parece que le pusiste que... te sacaste los dientes y los pediste adentro. Ah, no, es tu dedo. Ok, Yanko. Entonces, entramos en una parte súper, 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 súper divertida. Yo nunca, nunca... He recibido una cachetada. Ok, guarda tu pepino. Ese pepino pica, loco. Eso que te estás tomando, que te estás comiendo. Ajá. Ajá, cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, cómo... ¿Cómo recibiste esa cachetada? Si te digo, digo que fue la, la mamá de un amigo mío. La mamá, ¿te metiste con la mamá de tus amigos? Qué falta de respeto. Tienes que ir para la iglesia, Robert. No, ¿tú te acuerdas que anteriormente los, los teléfonos celulares no son como los de ahora? Había, ahora hay mucha tecnología. Y los teléfonos celulares antes, pues te dejaba grabar un número, y a lo mejor el apellido no. Y yo tenía el teléfono de una muchacha, se llamaba Rosalinda, y la madre de este muchacho se llamaba Rosalinda. Pero Rosalinda, y ponía Rosalinda M. Pero los teletang aquellos, 250, que aquellos no se veían ni el nombre. Yo me acuerdo que un día, yo mandé un mensaje, mandé un mensaje a Rosalinda, y por equivocación se lo mandé a la mamá de mi amigo. ¿Le mandaste un mensaje o una foto? No, un mensaje, un mensaje. No, una foto. Ya lo mandé a un subidito de tono. Entonces, la voz. ¿Tú estabas subidito de tono y le mandaste una foto? Una foto no, un mensaje solo. Mensaje de texto, de texto. Entonces resulta que a los días... ¿Qué pasó con la foto? No, la foto no, mensaje de texto. Y resulta que a los días, me encuentro a la mamá, y en vez de decirme, directamente me ofeteó. Digo, pero señora, ¿qué le pasa? Tú ven mal. Tú ven mal que yo soy la madre de tu amigo. Tú me mandes esto. Me dice, ay, discúlpeme. Digo, si no era para usted. ¿Cómo que no era para usted? ¿Qué pasó con esa foto? El chile estaba... No, 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 no. No, porque en aquel entonces, Gabriel, no se podía leer una foto. Era solo mensaje de texto. Era solo mensaje de texto. O sea, entonces, por esa foto te calcetearon. No, señora, esa pregunta. Yo nunca, nunca he enviado un mensaje de texto subido de tono por error. Oh, está interesante. Lo vamos a utilizar próximamente en la red de Chau. Ok. Yo nunca, nunca he subido una foto y la borro en Instagram, en Facebook, o cualquier cosa porque no me gusta. ¿Vas a agarrar una sobredosis de pepino? De chile. Sí, sí, sí me ha pasado alguna vez. Sí me ha pasado alguna vez. Ajá. Yo es que soy muy selectivo con las cosas que subo para Instagram o para Facebook. Y a veces subo cosas y digo, no, 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 voy a volverla a borrar. Voy a volverla a borrar porque... ¿Cuántas veces las borras y cuántas veces las montas? Como cuatro, Gabriel. Hasta que me he... ¿Cuántas veces repetiste el mensaje del Live Retro Show? ¿Cuántas veces repetí el mensaje del Live Retro Show? Sé sincero. Míles. Hoy. ¿Qué? Bueno, el mensaje... ¿Cuál mensaje? El que tú me enviaste. No, el que tú mandaste. El que nosotros sacamos. El que yo mandé, el que yo mandé cuatro veces. Sin sincero, cuatro veces nada más. Sí. Cuatro veces. Muy bien. Para que yo lo dije. Ok, yo nunca, nunca. ¿Eh? Así estabas en la foto, ¿eh? Yo nunca, nunca. He tenido una experiencia paranormal. Algo que te pase, de repente las velas se apagan. O la guitarra suena sola. O alguien pasa. Ahí está. Dos. Dos. Ajá, tómate tu trago. Tómatelo. Y muestre tu pepino. Yo se me voy a ir con el pepino ya. Mira, déjame decirte que, gracias a Dios, que las dos veces que me ha sucedido, habían personas conmigo, las cuales pueden corroborar de lo que vimos en la noche. Primera me pasó con mi hermano. Mi madre, me acuerdo que estaba jugando el Caracas con el Magallanes. Y ganó Magallanes. No, ganó Caracas. Yo soy, yo soy caraquista. Caracas, poño, ya somos dos. Ganó Caracas. Y me acuerdo que Plaza Venezuela, yo vivía en Plaza Venezuela, arriba del edificio, se vio una luz enorme, Gabriel, te lo juro, una luz enorme, con varias luces alrededor así. Y mi madre nos dice, ¿qué estáis mirando? Mi hermano y yo estábamos mirando hacia arriba. ¿Qué estáis mirando? Y entonces dijimos, mira, eso de ahí, cuando mi madre se asomó, dijo, no, no, me vamos para adentro, y se asustó. Al día siguiente salió la prensa, salió la prensa de que se había visto un platillo volador en Venezuela. Y la segunda vez que me pasó fue en La Guaira. Y también estaba, ahí se estaba con un grupo grande de personas, este, que pueden corroborarlo también, vimos una montaña, también algunas luces muy grandes, que se apagaban y se encendían intermitentemente, de repente se apagaron, y era como una compuerta que se abrió así, como a la mitad de un plato, por decirlo de una manera así, y se veía una luz, y salió una lucecita pequeñita así, ya no le perdimos el rastro. Y al día siguiente salió en el periódico. ¿Y eso fue en la montaña? ¿De qué colores eran las luces? Amarillas, amarillas, pero no un amarillo muy fuerte, era un amarillo como... ¿Como las velas? Más o menos, sí, por decirte algo así. ¿Como naranja? No tirando a naranja, más tirando como a blanco, pero no un amarillo tan fuerte. Y lo curioso es eso, que yo estaba con más personas, que lo pueden corroborar, que no es que uno diga, bueno, me equivoqué, pensé que puede ser esto. No. Nos quedamos todos, que esa noche, yo me acuerdo, que cerré las ventanas, puse un palo en las ventanas para que no se abrieran, y cuando decían, van a venirme a buscar, y yo no me quiero ir de aquí. Horrible, horrible, horrible. ¿Por qué le tienen miedo a los platillos voladores? No, amor, porque yo estoy muy agustico en la tierra, Gabriel. A mí, allá arriba, no se me ha perdido nada. Ah, bueno, está muy bien, está muy bien. Ok, muy bien, vamos a entrar ahora en el live de nuestro show, y nos vamos a poner más picante y ya. Chévere. Ok, haz lo mismo que hago yo. ¿Ahí? No, 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 con actitud. No, 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 con actitud. Ahí. Se te ha congelado, bro, vuelve a gocer, pégate duro. La cachetada y el chile, esta noche ya. No, pero dale, 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 con la cachetada y que te pegas el petino, está grave. Pero tienes que hacer esto. Pa, pa. Espérate que se te quedó congelada la imagen, ¿cómo es la cosa? Ahí, ahí. Está para lenta, ¿no? No, con ganas. Tienes que darle, tienes que darle porque esto le vamos a hacer un efecto muy importante que va a hacer próximamente. Vamos. Bueno. No, bueno, pero ¿cómo tú vas a hacer? A ver, ¿cómo es? Vamos a hacer un reel de esta historia. Tienes que... Venga, va. Actitud. Ya está. Ya me voy a nunca. No, 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 no. No eres creíble, brother. Yo quiero que seas creíble para que esto funcione para el reel. Venga. Venga. Llega así. Vamos, con actitud. Si lo haces bien, si te pegas bien dos veces y lo haces con actitud, va para el reel. Si no, no pasas la prueba del reel. La prueba, ¿no? Venga, vamos a intentar una vez más. Con ganas, con ganas. Pégate. Vamos, vamos. Vamos. Yo voy contigo. Vamos. Esa estuvo buena. Ahora yo voy a hacer tu reel. Tú lo haces y yo te invito. ¿Va? Venga, va. Espérate que se está quedando pillado. Espera un momento. Dale, dale, dale. Dale, dale. Uno, dos, tres. Pégate. Pero tú no te has pegado. Te he pillado. No, no, no. Es que yo estoy haciendo el reel. Vale. Vamos, va de nuevo. Yo te lo hago. Sale mejor que... Si tú no lo haces vivencial, yo no lo puedo hacer bien. Ok, venga, va. Va, vamos. Tres, dos, uno. Acción. Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Ahora lo tú que yo te voy a hacer tu reel. A ver. ¿Cómo que es? Ya quedamos. Ya quedó corte. Arma, archívalo y guárdalo. Hay que pararlo, ¿no? Ya tenemos nuestro primer reel de live retro show. Y aquí estamos entrando. Esto se está poniendo... Ah, mira. ¿Cómo estamos con los trabalenguas? ¿Cómo estamos con los trabalenguas? Oh, bien. Bien. ¿Bien? Sí. Ok, mira. Vamos a ver cómo está. Te voy a calibrar. ¿Bien? Te voy a calibrar. Con este puñal de hacerlo yo mismo te descorazonaré, jarejare. Vale, pero te lo voy a hacer. Como yo vivo en España, te lo voy a hacer en español de Castilla-La Mancha. ¿Te parece? Más difícil todavía. Vale. ¿Y no? Con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré. Olé, olé y olé. Ok. Eres fan del live retro show. Ya veo. Ok. Vamos a hacer este. ¿Pancha con cuatro planchas? ¿Con cuántas planchas, pancha, plancha? Ahora te respondo a ese. Mira, ¿cómo te diría el del puñal de acero un portugués cabreado de un abasto en Venezuela? ¿Cómo sería? Mira, cabreliño. Mira. Mira, cabreliño. Ahora voy a falar una cosa para vos. Como vos se vuelva por aquí, por abajo, te calco, Jones. Vos se ve ese puñal de acero que está ahí. Al mismo te descorazonaré. Jalé y jalé. Jalé y jalé. No, ahí también, ¿no? Ay, los pandalillos. Debería estar metiéndote conmigo. Va bien. Va bien. Mira, vamos a poner este así. Me vas a decir este rápido. ¿Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha? ¿Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha? No, güey. ¿Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha? ¿Pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha, pancha? No Pancha, plancha, con cuatro planchas Con cuantas planchas, pancha, plancha Pancha, plancha, con cuatro planchas Con cuantas planchas, pancha, plancha Con cuantas planchas, pancha No, la plancha no pancha La plancha no plancha Plancha, plan Pancha, plancha, con cuatro planchas Con cuantas planchas, pancha, plancha Pancha, plancha, con cuatro planchas Con cuantas planchas, plancha, pancha Ah, ahí está Está irregular Vamos a decir, este es fácil ¿Pablito clavó un clavito dentro de un papelito? ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Espérate, espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Pablito clavó un clavito dentro de un papelito? ¿Con cuántos clavitos clavó un papelito dentro del papelito? Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Con cuántos clavitos clavó dentro del papelito Pablito? No, 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 no Mira, volvemos a comernos esto Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Con cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Pablito clavó un clavito ¿Con cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? Pablito clavó un clavito dentro del papelito No, un clavito no Un clavito no Un clavito Pablito clavó un clavito dentro de un papelito ¿Cuántos clavitos clavó Pablito dentro del papelito? ¿Pablito clavó un clavito dentro del papelito? ¿Cuántos clavitos? ¡No! Pablito clavó dentro del papelito. ¿Cuántos clavitos? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. En un trigal, tres tristes tigres comen trigo. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Rápido, brother, a mi ritmo. En un trigal comen tres títeres tigres, ¿no? Rápido. Tres títeres tigres comen tigres en un trigal, en un trigal comen tres títeres tigres. Ah, ese me salió mejor. Ese me salió mejor. Dalo por favor. Ok, dímelo con señas. Venga, ahí. Ok, en este caso, tienes que hacer con señas una película, algo que nos marque, algo que sea muy famosa. Una película a través de tus señas, de tu mímica, y nosotros tenemos que identificarla, ¿no? Para estar mi persona y el público seguidor. ¿Bien? Ok. Vamos, vamos. Ok, porque que no digan que no se porta mal. Vamos a hacer una sencillita, ¿vale? Ok. Ya tú sabes cuál es. ¿Otra vez? Puede, puede sí, puede que sí. No, no puedes hablar. Tienes que hacer nada más mímica. Va. No sé. ¿Otra vez? ¿Algo? Ok. Yo lo sé. Vamos a ver. La primera persona que nos diga de los seguidores tiene un regalo de Faciales Francia. Le va una cremita para las paticas de gallina, para todo esto, para que esté en Super Cool. Alguien que me diga, alguien que me diga, que me diga, que me diga, ¿cuál es la película que Janco está haciendo? Ya contestaron. Contestó Capostano. Ahí dijeron Titanic. ¿Tiene que ver con Titanic? La dijo Capostano. ¿Quién es Capostano? Ja, ja, ja. Titanic. Otra vez, déjame la singada seña esa que tiene que ver con Titanic, que no me acuerdo. ¿Cómo hiciste? Cuando se pone la mujer así en el este. Pero lo que pasa es que te veo la mitad de los hombros, yo no te veo las manos abiertas. Inteligente la gente que al verme la mitad de los brazos lo ha entendido. Ok, vamos a la segunda a ti y me lo conseña. A ver, en la segunda, es que yo no te veo bien, brother. Ponte bien en la cámara. espérala. Sí, ahí, ¿no? Estás ahí tirado, tienes un margen atrás que esté completo. Ahí. Ok, ok, perfecto. Te estoy viendo. Ah, el Robocop. No, pues es muy infantil, algo más inteligente. Ah, sí. Vale, vale, otro. Otra. Vamos a ver cuál podemos hacer. Vuelvo a hacerlo porque no veo nada. Ay, no mames. Rambo. Ese es más infantil todavía. Algo más inteligente. Más inteligente. Vamos a ponerte lo más difícil, entonces. A ver, no te hago frozen porque no me sale la... Este... A ver, otra. Mira, ahí ponen Rambo 4. Por eso, no sabemos cuál Rambo es, pero algo totalmente diferente. queremos ver. A ver, este... meteoro. No. Ok, me doy. Vamos a ver qué dice la audiencia. Vamos a ver, vamos a ver. Alex. Ahí dice rápido y furioso. Sí, sí, señor. Pero creo que lo dijo antes Alex. Sí, sí, justo. Alex Reyes. Alex Reyes. Bueno, Alex, te ganaste una cremita para los ojos con Faciales Francia. Seguimos, 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 seguimos. Faciales Francia está en Baja California. Es un lugar que es un spa que cuando ustedes vayan para allá se van a sentir como en casa. Francia Mota es la directora de Faciales Francia. Ahí ustedes se puede hacer una limpieza de cutis, rejuvenecerse y en este caso Francia les va a mandar su cremita para que se vean los sanos, jóvenes, frescos. Wow, es tremenda cuñada. Ahora, vamos a la última, la última, dímelo con señas. Cuéntame. La última, dímelo con señas. Para decir la luna. A ver si me ganó la cremita yo. Este, la última. Rocky. Va, entramos a Yoshi Canto. Yoshi Canto, salud. ¿Estás tomando vino o agua? ¿Ese vino tuyo es blanco, blanco? Un vinito, ¿cómo se llama esto? Vegano. Vegano. Un vinito vegano. ¿Cómo es un vino vegano? Vino sin alcohol y hecho con flores o con frutas. Ah, ok, que no tiene nada de alcohol, qué aburrido. ok, yanko, vamos a entrar ya a lo que viene, que, con qué viene yanko para este 2022, cuáles son sus metas, cuál es, qué, 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 qué acompaña yanko a nivel artístico para este 2022. nos hablaste un poquito de Calle Ciega, que te vas a incorporar a Calle Ciega para un proyecto, pero hay algo más, estás componiendo, estás haciendo música, he visto que hiciste un remix de Los Chamos, con música bien interrosa, hiciste como una nueva fuente musical con arreglos actuales de Canta Chamos, Siempre te amaré, Ocherichari, ¿cuándo lo hiciste? Eso fue hace poco, hace como menos de seis meses. Yo tenía pensado ir a México el año pasado, lo que pasa es que, bueno, a raíz de todo este tema de la pandemia se ha complicado bastante las cosas, pero se me han ofertado varias cositas. De hecho, antes de ayer recibí una llamada de una persona amiga en común, llamada a ti, me imagino, te lo comentará, de otro proyecto que me pareció bastante interesante, algo similar a algo que yo te planteé a ti hace tiempo. Y, y bueno, vamos a ver este 2022, sí que es verdad que tengo pensado hacer, retomar, retomar muchas cositas que se quedaron ahí en el aire, porque, bueno, yo desde que fui padre de... Yo te digo, Janco, en esta parte del Live Retro Show que se llama Yo si canto, ahora sí vas a cantar, qué canción, no me cantes canciones de los chavos, quiero que me canten una canción que a ti te gusta, que te parece, que te encanta y que te llena. Una canción que en verdad también a nosotros nos guste escuchar, ¿cuál podría ser? Tengo muchas, mira, yo tengo muchas referencias musicales, Anthony, me gusta Ricky Martin, me gusta Decada, me gusta mucho Barrio Boys. Ok, cántanos una. A ver, de Barrio Boys, por ejemplo, podría ser... ¿No tocas guitarra? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Te voy a ser sincero, es que aquí son la una y algo de la madrugada y tengo a las dos niñas durmiendo con la mujer. Como saque la guitarra, mañana tengo la guitarra, la maleta, los zapatos. No, 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 ya, eso en verdad tienes razón que estás en España y se me había pasado. En España, en este momento, ¿qué hora es, Janco? La una y cincuenta y uno, si no mire mal aquí, una y cincuenta y dos de la madrugada. ¿Y qué tal tus vecinos? ¿Buena onda? De mí. ¿Ah? Sí, porque saque... Mira, a mí me gusta mucho crear, yo creo muchas canciones, me gusta componer y estoy iniciando a mi hija también a conocer este mundo tan bonito como es la música, ¿no? Porque la música, la gente se piensa que es simplemente cantar. No, no, la música es algo que te tiene que acompañar toda la vida. La música la tienes en los momentos tristes, en los momentos alegres. Cuando quieres dedicar una canción, cuando quieres... En todos momentos él tiene que tener la música. Y entonces, claro, yo estoy todo el tiempo, cuando no soy yo, es con la niña mayor que ahora está aprendiendo a tocar guitarra, a tocar piano. Entonces, los vecinos están altos. Ok, ya soltaste una prenda, tú compones, eso es lo que quiero escuchar, algo que tú hayas compuesto, algo que... El temita, el tema, o el tema mayor que tú tengas, que a ti te encanta, de la composición de llanto. Mira, yo tengo un tema que es de ritmo en latín, ¿entendés? ¿Qué es? Te voy a cantar un pedacito del estribillo, que es lo que más dice de la canción, ¿no? Y es el amor el que tocó a tu puerta y tú sin darte cuenta era yo y ese amor que nos ha convertido en algo más que amigos y si no estás conmigo y yo no estoy contigo por amor moriré. Eso es un pedacito de un tema... Bravo, 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 bravo. Otro, otro, otro. De Yanko. Yanko. Eres mi cenicienta con la que siempre había soñado cuando el reloj marcó las doce ya no supe más de ti Eres mi cenicienta Te busco y no te encuentro a ningún lado Intentaré parar las horas del reloj para verte otra vez Ese de Yanko también. Ese de cenicienta es tuyo, Yanko. ¿Es compuesto por ti? Por mí, sí. Otro de Yanko, otro, otro. Vamos a explotar aquí en live nuestro show todo el disco, la creación, la musa. ¿De Yanko? Pues mira, vamos a... Este ya es más... Tirando a... Más latino todavía. Este es como un reggaetón por decirlo de una manera, pero no el reggaetón basto de te voy a bajar la... No, eso no. Un reggaetón romántico como digo yo. y también hago otro tipo de reggaetones. Pero bueno, este por ejemplo, mira, que es algo muy común en muchos países cuando vas a brindar y ahora se estila mucho con el tema de salud. Dice así... A ella le gusta que la mara que hay pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Ese es el... el... el estribillo. Dale, pero cántamela. Cántamela con la estrofa. Dice... Es que es más rapeado. Dice... Ya llegó verano y la reina provocando con esa faldita corta mira me estoy sofocando así que con este perreo empiezo a hacer mucho caleo. Lo único que yo pretendo es que todas muevan sus caderas y todo su cuerpo a ritmo reggaetón. Vine a tu cuerpo que es un patilón. Oye, Mayfren, agarra tu jeba por la cintura y menea y menea. Oye, Mayfren, agarra tu jeba por la cintura y menea y menea. ¿Qué lo dice este pana que viene de Venezuela? Allá donde las chamas, mira, son puras candelas. Me gusta el perreo ven, arrojan las abuelas y ella se vuelve loca cuando se las maraquea. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. No, esa es la. Me gusta, 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 me gusta. Oye, Mayfren, pero te rapeas bien. ¿Tienes otro de rapeo? Tengo un... Sí, tengo varios temas. A ver, otro... Otro, otro, otra. Vamos a decir, mira, muchos corazones, te están dando muchos corazones, quieren más. Hay aplausos. Otro rapeo, otro rapeo. Vamos a rapear en esta noche de Live Retro Show, ¿ok? Con el chamo Yanko Rapero. Hay otro tema, pero más romántico. No, que nada romántico. Me encantó la última que cantaste, algo así, algo diferente. Algo así, más rapeado. A ver. No tienes ningún tema tipo sensual, así, rapero, así, algo, sí que es interesante. Mucho. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, a ver, ¿qué otro que te pueda cantar? ¿Por qué? ¿Se va a parar tu esposa y te entra cachetada o qué? No, no. Lo que pasa es que está en juego, está en juego el dormir caliente. Dale, dale. Lánzate uno de esos calientes para tu chica, para tu seguidor. Mira, Live Retro Show siempre trae novedades. Entonces, queremos una novedad, marcar la diferencia, que te pares sobre la corriente en este programa y hagas algo que salga de lo normal de llanto. Queremos que sueltes algo así que las chicas digan, ay, 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 ay. Eso. Mira, a ver, ahí, a ver, otro tema, otro tema, te voy a buscar. No, de los, de los que, yo quiero un tema de esos agresivos que sean diferentes totalmente. Nada romántico. Estoy pensando, a ver, de los que, dice, tú ya sabes lo que te perdiste, no puedes regresar, baby, por lo que hiciste, no, no, vuelvas a buscar venena y como dice aquel refrán, tú no sabes lo que tienes, ya no tienes ganas del amor y de la pasión, por eso te digo, escucha mi flow en esta canción, con este sentimiento, con esta emoción, baby, que te vayas pronto, no me acuerdo. Hay un sentimiento, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, es que son canciones de, a ver. Bueno, vale, pero entonces, vale, me rompiste el TikTok, el reel, va de nuevo. Hace tiempo. Otra, otra, voy a cantar otra vez. Mira, es más, lo que te estaba diciendo, lo que te estaba diciendo antes, de, de que hay una canción que me gusta muchísimo, volviendo a tema, chamo, hay una canción que me gusta mucho del disco, chamo, sí, este, una canción que habla de Venezuela. Ok, pero espérate, primero, todavía estamos a tiempo, cántame la ratera. A ver, eh, la ratera. A pensar ahora, espérate, 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 espérate. Eh, otra. Otra, otra, que digan, Yanko, ¿cómo es posible que haga eso? Mucho mal portado, Yanko, que digan eso. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. A ver, eh, entre sombras. Entre sombras, muy bien. Sí, vamos a ver qué dice entre sombras. que sentía por ti, tú mataste la, ahora te quedas sola, por haberme hecho sufrir, oh, te hundiste entre sombras. tú ya sabes, tú ya sabes, tú ya sabes lo que te perdiste, no puedes regresar de mí, por lo que sí, no, no, vuelvas a buscarme, nena, y como dice aquel refrán, tú no sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes, ya no queda nada en amor, y de la pasión, por eso te rigo, escucha mucho, escucha mi flow, esta canción, ya no hay sentimiento, ya no hay emoción, pues sé que te habla, baby, es mi corazón. Está súper divertido esto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, ahora sí, ya te puedes ir, a lo romántico. A lo romántico. A ver. Mira, ese vinito de aguas dulces, de manantial, como que te da flow, ¿no? Sí, sí, me espabila. ¿Qué hierba está hecha esa vaina? Ese vinito de rosas, vegano, como que te pone. Illa, mi David Illa. Algo romántico. ¿De llanco, o en general, alguna que me guste en general? Bueno, no, vamos a cantar, vamos a honrar a Venezuela, con el tema que tú me dices, que es bonito, que se habla de Venezuela, porque ya creo que estamos, exactamente, ya terminando nuestro live, nuestro show, el tiempo pasó rapidísimo. La verdad que sí, la verdad que sí. Qué bonito, cerrar con este tema, y bueno, dejarte las bendiciones, para este año, venidero, 2022, que se abran todas las puertas del cielo, y que derramen bendiciones, hasta que sobreabunden, en tu vida, en tus seres queridos, en tu familia. Bueno, vamos, vamos, vamos con el tema Venezuela. Sí. Y sé que vinieras, de tan lejos, hasta aquí, habías oído hablar, de lo bello, que es mi país, y por la madrugada, tu avión llegó hasta aquí, quedaste impresionada, del trato que te di, mi país es una flor, una mezcla de color, donde crece el corazón, entre el frío y el calor, no tenemos estación, siempre brilla nuestro sol, en mi país. Es bellísimo esta canción, y yo no la cantaba, pero era mi canción favorita del disco. Bravo, 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 bravo. Bravo, Yanko, bravo, bravo. Bueno, mira, Yanko, ha sido un honor y un privilegio, tenerte, tener a un chamo, de la quinta generación, como bien se sabe, yo paternidad también, a la agrupación Chamos, en 1980, y esta casa del Live Retro Show, siempre va a ser tu casa, bien, gracias por seguir al Live Retro Show, gracias por darnos tanta información, gracias por llenarnos de alegría, de simpatía, de carisma, de buenos momentos, en el programa, te deseo toda la suerte, ¿cómo se llama el amigo, con que vas a hacerlo de Calle Ciega? Fernando. Con Fernando, Fernando también es excelente amigo, próximamente vamos a tener a Fernando aquí, con su gente de Calle Ciega, en Live Retro Show, y bueno, muchos éxitos, que eso sea de bendición, para lo que viene para tu carrera, ¿va? Gracias. Gracias, gracias, Yanko, gracias por este momento, quiero agradecer, en este primer programa, porque tú debutas, en este primer programa, de nuestro 2022, bien, tenemos varios invitados, tenemos a Fernanda, de Pandora, Gin Sancheta, venimos con la Chilindrina, estamos en comunicación, que ya nos va a dar el sí, entonces, venimos con muchos artistas, y muchas sorpresas, para Live Retro Show, para nuestros próximos programas, así que, muchas bendiciones, Cielos Abiertos, Yanko, gracias por esta oportunidad, de estar aquí, en Live Retro Show, y fue un programa excelente, muchas gracias, quiero agradecer profundamente, a mi productor estrella, Alma Pati Ávila, por todos los videos, que hace por la producción, por darme memoria, por estarme pendiente, por crear el guión, todo se debe gracias, a Alma Pati Ávila, que, asociados, hacemos esta magia, de Live Retro Show, saludos a ustedes, los seguidores de Live Retro Show, por siempre estar, empezamos, desde ahora, Live Retro Show, 2022, va, chévere, hermano, un abrazo, muchas gracias por todo, de verdad, y este año, si Dios quiere, cuando visiten México, voy a hacer una visita, por Baja California, y nos veremos por allí, y nos pondremos, con cositas buenas, para este año, claro que sí, mi hermano, mi casa, tu casa, aquí te espero, bien, cuídate, Gabrielito, abrazos, 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 ok, guídate, bye, gracias a todos los que se conectaron, saluda, saluda a tu gente, saluda, espérate, antes de despedir, vamos a tener un contacto, que es, conéctate, conéctate, toma tu tomate, empieza a recibir, mensajes, y empieza, a saludar a las personas, que se han conectado, mira, aquí está, aquí se han conectado, menudo, fantástico, se ha conectado, Gaby, Mayanes, Mireya, Mlix, Capostano, García, Oliver, que esté cantada conmigo, Olivito, cantada conmigo, este, a ver, qué más, a ver, se me va, arriba la, a ver, lo echamos con México, salud, sigan, Jesús, 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 salud, salud, Laura Molina, de Puebla, Francis Oro, Jenny Sánchez Sino, mucha gente, de verdad, Pao Morales, bueno, muchísimas gracias, a todos los que se han conectado, la verdad, por acompañarnos, este ratito, agradable, bueno, que se repetirá, próximamente, si Dios quiere, este año 2022, cuando tengamos esos proyectos, ya, concretamente. Claro que sí, bro, claro que sí, mucha buena energía, mucha luz, brother, y pa'lante, acuérdate, lanza la piedra de tus sueños, y ve tras de ella, va, México se espera, te espera Venezuela, y nunca es tarde, para emprender, un nuevo vuelo, va, y es soñarlo, abrazos, te quiero, bendiciones, bueno, bueno, bueno,